¿Qué tal chavos? Soy su amigo Richmon, gamer hidro cálido. Estamos grabando el episodio número 4 de nuestra serie en cooperativo en Minecraft. Estoy con mi amigo Wolf. Preséntate, Wolf. Hola gente, soy Walshincuentevino y pues estamos en el canal de mi amigo Richmon. Y estamos grabando el cuarto capítulo, ¿cierto? Sí, el cuarto capítulo. Acabamos de grabar el tercero. Y pues espero les guste, la verdad nos esforzamos mucho por esta serie. ¿A poco no, señor? Sí, la verdad sí. Y la verdad es que ha tenido una buena recepción. Recepción, pues que es hotel. ¿Eh? Recepción. Sí, o sea que la han acogido, la han recibido bien. Hotel. O sea que la han recibido bien, gente. No decimos que medio Walshincuente se paraliza cuando subimos un video, ¿verdad? Pero la verdad es que hay gente, hay gente que nos sigue por nuestro canal. Bueno, por el canal de cada quien y también por la página en Facebook. De hecho, creo que tenemos más visitas por la página de Facebook que por YouTube. Y lo que pasa es que la gente no tiene como, ¿cómo lo podríamos decir? Una cultura muy desarrollada en lo que es el YouTube. Lo que es los programas en YouTube. De hecho, hay gente que ni siquiera tiene cuenta en YouTube. Es por eso que a lo mejor no nos puede, por eso no nos dejan like. No saben cómo. O no nos suscriben porque no tienen esa cuenta. De hecho, es algo que estaba, yo me estaba fijando. ¿No te habías dejado tú en eso, Walsh? Sí, la verdad sí. O sea que hay gente que no cuenta con... O no sabe, yo me imagino que no sabe crearse una cuenta. O bueno, que la verdad es facilísimo, pero... O no sé, no sé. Algo. Así es, así que por eso... Y el cerdito nos ha bajado. Ahí sigue. ¿Cómo? Ah. ¿El cerdito? Sí, ahí sigue. ¿Sabes qué? Se me está tocando un tocino, veo por él. Vamos. Bien gente, estábamos conversando hace poco sobre cómo hacer para que un equipo no truene, o por ejemplo procesador, que es el que hace los procesos, los cálculos de reloj aumentados. De hecho es por cómo se mide la potencia de un procesador, es por los, le llaman cálculos o procesos de reloj, que es el tiempo de ejecución o el tiempo de tarea de cada proceso. Para poder ayudar a su procesador, chavos, si no tienen un procesador muy poderoso, si por ejemplo están jugando un Team Forest 2 y de repente se les paraliza la computadora, pues eso puede deberse a que su procesador se carga tanto de procesos que ya se queda como paralizado. Se hace un embotellamiento, podríamos decir, de datos y se frisa, se bloquea hasta que sale de uno por uno o de plano se traba hasta que ustedes reinician la computadora. ¿Qué hacer? ¿Cómo ayudarlo? Bueno, lo primero es de que de plano si el procesador está muy... para llorar... Ay, no puedo poner aquí una velita. Bueno, no es velita, es antorcha. Mira, hola está. Hola. Ya se bajó el bebé. Ah, ah, espera. Sí, como les decía, lo que pueden hacer, gente, es... Bueno, ahí sí la... Ya no me gusta ponerlas aumentadas a tonchas, así nada más. ¿Qué hago? Bueno, aquí sí la vamos a permitir. Sí, lo que les decía, lo que se puede hacer es aumentarle la memoria RAM. Si no hay tantos recursos para eso, hay que aumentarle la memoria virtual. La memoria virtual es parte de las opciones avanzadas de las propiedades de nuestro equipo. Ustedes pueden ponerle en YouTube la palabra aumento de memoria virtual para PC y ahí van a encontrar muchos manuales. De hecho, es una forma rápida y sencilla. Lo que se hace en este procedimiento es asignarle un espacio del disco duro para que el procesador lo use como memoria, podríamos decirle, de alojamiento temporal. Para... Por ejemplo, vamos a decir que tiene 100 procesos. El procesador nada más puede con 60. Lo que hace es que los 40 con los que el procesador no puede guardar ni la memoria RAM puede hacerle el paro, esos 40 se guardan en el disco duro y primero ejecuta los 60 con los que él puede. Y después, después de eso, que acaba con su 60, entonces va al disco duro y ejecuta los 40. Voy a limpiar, voy a... Quieres que vaya por Glowstone? ¿Con qué? Por Glowstone, la piedra que brilla. En vez de anoche. Sí, para hacer aquí unos bloques... Es que... Necesito que vayas tú también a minar. Necesito que... Conseguir materiales. ¿Nos lanzamos los dos al... Netherland? ¿O cómo le llamas? ¿Quieres venir al infierno? ¿Cómo? ¿Quieres venir al infierno o... O nos vamos a la mina? O... Pues no sé. Como quieras. ¿Me deja acabo de poner el techito o qué? Ah... Es que no sé... Oye, ja, voy a minar. Necesito más ahí. ¿Para hacer tu armadura? Ya tenemos la de esta. A ver, ¿qué más? Necesitamos vaca, Ricardo. Es lo que más necesitamos. Porque la verdad, si encontramos diamantes... Eh... Para... Ver si conseguimos una fortuna. Y sacar... Desprovechos, ¿no? Bueno, tú sigue con tu tema. Pues sí, nada más eso, gente. Por ejemplo, si batallan, busquen en YouTube. A lo mejor después hago yo un tutorial sobre esto. ¿Cómo aumentar la memoria virtual a nuestra... A nuestro equipo? ¿Qué tutoriales no? Sí, en mi canal sí va a ver eso. Ah... ¿De verdad? Arruínalo. Oh... Eso no se arruina. Bueno. Como quieras. Al rato que te busquen, pues, haces tutoriales como a mí. Bueno. ¿Al rato que qué? Nada. Al rato que te... Al rato que... Al rato que te molesten que hagas tus tutoriales... Para tal cosa. Y ya no subas, Michael. Nada, sí. No, como quieras, carajo. Es tu... Es tu canal. O sea que quiero tener en el canal... Tú ten lo que quieras. Yo lo estaba diciendo de broma. Y ver sus contenidos. Oye, ¿qué es mi... Oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué las... Las... Calaveras no se deshacen con el sol estando en el agua? Pues, ¿por qué más? Es como si tú te estuvieras quemando... Vas al agua y te apagas. No te vas a quemar en el agua. Y antes de irte la razón. Sí. Y es una razón muy... Lógica. A ver, vamos a hacer aquí un experimento. Vamos a sembrar nuestra paja. Gente, si me escuchan un poquito raro. Es porque Ritmo me robó mis audífonos. Sí, que este es bien picudo. Nomás le gusta... Nomás le gusta fregar. Pero no le gusta cooperar. Ya sembramos nuestra papa. Ah, yo traigo huesito. Ya, ya. Ah, pues hazla. Ah, yo tenía huesito. ¿Sabes lo que hacer? Dale calor. Ya tenemos más papas. Ah, producción masiva de papas. Nos vamos a empapar. Toma de edad. Ah, ches. ¿Y la papa venenosa se puede sembrar? No. ¿No? No, pues... Tírala, quémala. Dámela, quémala. O cómetela. Ah, ahí te va. Tom, cómetela si quieres. Ahí te va. Creo que traigo comida. Ah, no se come. ¿No se come? No. Desde que sí se comien. Bueno, ahí te la dejo. Necesitamos huesitos. ¿No tienes tú huesitos? Eh, yo había dejado en un cofre. Pero ya, yo, ya los agarre yo, ¿no? Yo había dejado en un cofre. Bien, entonces voy a sembrar para tener trigo. Es una calaca. Escuché comida, doctor. No tengo idea de dónde está. Bien. Bien, también vamos a hacer una. De la mitad para allá serán papas y de la mitad para la derecha serán trigo. ¿Qué onda con tu noviembre, Ricardo? ¿Fuiste a pedir muertito? No, la verdad. ¿Qué onda con esas celebraciones? ¿Por qué? No sé. ¿Tú fuiste? No. ¿Me acompañaste a mí? ¿Tu religión te lo permite? ¿Pedir muertito o no? Pues es que son cosas... Vamos a meternos en... Bueno, que yo la verdad no tengo religión, ¿verdad? En dilemas. Yo solamente... Que me gusta... Pero, o sea, ¿tú en tu religión no te dejan? ¿No te dejan venir a pedir muertito o yo qué sé, festejar este día? Es que no es que no me dejen, sino que más bien... Los orígenes de la festividad están medio cañones. ¿Y qué tal si...? ¡Ah, mira, diamante! ¿Qué tal si qué? Nada. Te dejo en la intriga otra vez. ¿Y encontré diamantes? ¡Encontré diamantes! ¿Y tu esposa también es de tu religión o...? ¿Y es católica? No, también somos de la misma religión. ¿Ella desde que te conoció era de esa religión o...? Sí. ¿La cambiaste? No, desde que nos conocimos. Ok. Encontré una mina de... Cinco diamantes. ¿Tienes cinco diamantes? Ya encontré una mina de cinco diamantes. ¿En serio? Nada más que no sé si picarla. Está la agua picando. Seis. A ver, vamos a hacernos aquí una palita. ¿Tú crees la religión? Era Ricardo que no me acuerdo. ¿Tú crees la religión o...? Soy... ¿Soy testigo de Jehová? ¿Cómo hago para sacar todo de un jalón? Siempre he tenido una... Siempre he tenido una duda. ¿Tú...? ¿Tu religión la escogiste desde mío o...? Hasta... Mmm... No, era grande. Era grande. Sí. Me imagino que de niño eras católico. ¿Cómo? Me imagino que de niño eras católico. Sí. Sí, yo fui a misa. ¿Me qué? Me... ¿Y por qué escogiste esta religión? Mmm... Porque analicé bien las cosas. No es una decisión tomada a la ligera ni nada más. Analicé bien las cosas y comprobé. Quería... Siempre he creído en Dios. Yo siempre he creído en Dios. No ciegamente o así como la gente se fanatiza. Y creí nada más en Dios porque... Sin razones, pues. Sino que yo... Yo por investigación... Así que... Profunda. Puede comprobar... Y contestar muchas dudas que yo tenía. Y alguna... Hay cosas que no cuadraban y cosas que... Vi por qué no cuadraban y cómo podría ser las que cuadraran. Por eso es así. Y alguna cosa que cuadraran. Es una cosa que quieres platicar, ¿por qué? ¿Quieres platicar? Mmm... Bueno, aunque tú... Una cosa... La principal cosa que cambiaste, ¿cuál es? ¿Eres? ¿Cómo? Y no soy un entrevistador. ¿Cuál es la principal cosa por la que cambiaste? Por la que empezaste a sospecharme, por la que dijiste... No, pues yo soy de este bando. Por... Primero porque... Parecemos los que pasan en el canal... Primeramente fue... La armonía, ¿no? La armonía que había... En el aplicar los principios bíblicos. Por ejemplo, mira... La mayoría de las religiones... Muy pocas... Tienen una base firme en sus creencias. Una base firme. O sus tradiciones. Por ejemplo, muchas tienen tradiciones... Que ellos no saben... Ni por qué las hacen. O sea, le pregunto a una persona... ¿Por qué festeja eso? ¿Por qué hacen aquello? ¿O por qué los sábados usted no hace esto? ¿O por qué usted no come esto? Y no te saben explicar. Te dan la explicación es... Que nada más a ellos los convencen. ¿No? En cambio, aquí donde estoy... Con los testigos de Jehová... Ahí las explicaciones o la base... Todo es bíblico. Y por ejemplo, pienso yo... Al menos pienso yo... Que para entender a Dios... O para... Recuerden gente que es la opinión de Ricardo. O sea, que no se vayan a poner... Sí, sí. Es mi opinión y... Pues... Así como la opinión y lo demás... Y se respeta. Respeto a los demás. Se respeta su opinión. Pues también, ¿no? Y para mí que no vamos a volver a hablar... A hablar sobre este tema. Pero me da... Me da curiosidad, ¿no? Bueno, ahora sígueme. Sí, te digo. O sea, por ejemplo, yo... Pienso yo que... Para... Saber qué es lo que Dios exige... ¿No? Lo que... Si eres... Si tienes fe o quieres tener una fe firme... Tienes que saber lo que Dios en verdad te exige, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, tú no... Yo no puedo tener una fe... En algo que tú me dices, por ejemplo. ¿Sí me explico? Sí. Por ejemplo, si tú me dices... ¿Sabes qué, Ricardo? Para que Dios te escuche... Tienes que... Por ejemplo, jugar Minecraft... No hagas esto... Porque a Dios no le agrada... Tomando en cuenta... Que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Tienes que creer también en eso. Si no, pues no tiene caso. Y para darte cuenta que la Biblia en verdad es un libro muy importante y primero tienes que leerlo. Bueno, no sé si sabes tú que es uno de los libros que... El más impreso... Creo que fue uno de los principales libros, ¿no? Ajá. La Biblia. Ajá. 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 Pero de ahí... El primer libro de toda la historia ha sido la Biblia siempre, ¿no? O sea que es un libro muy importante. Mucha gente se ha muerto por ese libro. En ese libro muchas personas se esfuerzan por seguir lo que ahí dicen. La mayoría de las religiones... Más bien todas las religiones cristianas... Hablando de religiones cristianas, todas las que creen en Cristo, ¿no? Ya sea católico, sea evangélico, sea... No sé si los mormones creen en... Creo que sí creen, pero... Lo ven como una persona del pasado y ellos creen en otro personaje. En Joss Smith o algo así. Pero sí, o sea que... Ay. Me asustaste. ¿Tú en qué... ¿Tú en qué Dios crees? A ver, ¿tú en qué Dios? ¿Tú Dios tiene nombre? ¿Tú siempre tiene... Se llama, yo qué sé... Jorge o algo así? ¿Tú Dios tiene nombre o es Dios nada más? Es Jehová, de hecho por sus... Ah, sí, 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 perdón, perdón. Perdóname la vida, Ricardo. Y ese... Y ese es el nombre... Bueno, generalmente muchas personas se confunden. Fíjate que... Por ejemplo, en Lógica. Vámonos en Lógica. Muchas personas dicen... Oye, agarraste los diamantes. ¿Eh? Agarraste los diamantes. Traigo tres diamantes. Échalos. Por ejemplo, hay... Ah, ya nos estamos metiendo acá. Que hayan temas bien drásticos. Por ejemplo, hay personas... Claro. Que les preguntas tú, ¿cómo se llama Dios? ¿Y qué es lo primero que te contestan? Dios. No, ¿cómo se llama? O por ejemplo, dicen Diosito. Y para decir Dios o Diosito, se refieren a... Dicen, ¿cómo se llama Dios? Dicen Jesús. ¿Sí o no? Ah, sí, sí. Y, pues, según la Biblia y el registro bíblico, Jesús fue pero el hijo de Dios, no fue Dios, ¿no? Sí. O sea que, por ejemplo, a ese grado está la gente a veces de... Pues podríamos decir de... Que ignora ciertos designios, ¿no? O sea, o más bien ciertos conceptos básicos de la Biblia. Y sí es cierto de que... De que los testigos de Jehová van a tocar las puertas, o sea, que van a predicar su religión tocando puertas. Sí, sí. Eso yo solamente lo... ¿Cómo? Esa... Eso que decían yo solamente lo tomaba así como juego. Yo dije, no, o sea, han de, yo qué sé, burlarse de su religión. Pero sí, se hacían eso, ¿no? ¿Te ha tocado ver personas así? A mí nunca me ha tocado que me toquen la puerta de un testigo de Jehová. ¿En serio? Ah, nunca me ha tocado. Hasta lo mejor un día es tu paso y te toco. Sí, de hecho, es lo que te digo. O sea, por ejemplo, pues uno se esfuerza por aplicar lo que... Mandatos bíblicos, ¿no? Jesucristo dijo que era una de las labores que teníamos que hacer. Enseñar lo que uno aprende, lo que Él nos dejó, por ejemplo, en los evangelios y eso. ¡Wow! Porque si te fijas, Jesucristo, Él... Bueno, por ejemplo, a lo mejor no sé si sepas la historia o al menos la has visto en películas, pero Él siempre anduvo de casa en casa. ¿De qué? Así predicando, buscando a la gente. Él nunca fue a un lugar donde la gente llegara a Él o algo así. Oye, ¿quieres algo de hierro? Yo ya conseguí hierro, o sea, ya tengo aquí media armadura. Tengo 14 de hierro. ¿Tienes 14? Échalos. Hazte algo, hazte un peto, nada, algo. Ah, chida, tú ya vienes con la armadura bien hecha y digo, acá todo. Soy un caballero del Zodíaco. Desprotegido. Soy uno de los caballeros del Zodíaco. ¿Con seis que me alcanzo a hacer? ¿Cómo se hacen los pantalones? Con un pantalón. No sabes cómo hacerlo, así rellenas por los lados. Ah, pero me falta hierro para hacer eso. O sea, papá Ricardo, vas a ir al infierno conmigo para que la gente vea. Vamos. Vamos al... Deja la mayoría de tus cosas, llévate un pico de hierro o algo así. Ok. No te lleves lo más importante. Acérdate que el cajón de abajo es mío, ¿eh? Oh, sí es cierto, yo no he dejado mis cosas. Déjate un pico de hierro. Y al rato que venga el Blux. Si es así, ¿no? Diego. Sí. Blux a punto de, como que es un niño que no se define. Ajá. Es un niño muy complicado. Es un niño. Y tú eres un señor. Bueno. Un señor. Ahora... Véngase, señor. Eh, tráete antorchas. Ya traigo aquí, tengo 60. Echalas. ¿Cómo me bajo? Oh. Déjate caer. Yo creo que te van a poner en tu madre. Déjame. ¿Cuánto vamos? De la grabación. Veinte minutos. ¿Cuánto? Veinte minutos. Veinte minutos. Bien, gente. El día de hoy me había propuesto mandar saludos a mi mamá y a mi papá. Eh. Eh. Ah, pues en ese caso yo también. ¡Epa! Que era un chingo. Oye, ¿qué pasa? ¿Vente? Ah, ya, ya pasé. Ay, soy bien feo. Eh, debemos marcar el portal. ¿Cómo? Debemos marcar el portal. Te digo que nos instalemos el... ...Race Minimap. Ya saliste tú. ¿Maldé? Ah, ok. Me voy a tirar al güey. Ah. ¿A dónde tenemos que ir, güey? Pues no sé, a donde queramos. Yo quiero... ...hacer una... ...señal. A ver, ricacho. Ricacho. Riccardo, cállame. Ah. Eh, no, espera. Tiene que quedar tres corazones. Mira. Ven, para que conozcas el infierno. Pica el cuarzo. El cuarzo te da bastante experiencia. Vamos por el de este. El glowstone. Si sabes que es glowstone. No. Bueno, esa madre... ...es para... ...alumbrar las casas. O sea, sin usar antorchas. La pones en el piso, o donde tú quieras. Haz una torrecita conmigo, vente. ¿Una torrecita? Sí. Y ahí hay más. Y tu mamá sí sabe que tienes una página en internet. O sea, que tienes página en internet, o no sabe. Sí, le he platicado también de que empecé a subir cosas en YouTube. Pero es lo que te digo, mucha gente no conoce... Tienes más piedra. Piedra. O algo. Ah, yo aquí tengo. Que no, vamos a tener que aventar, eh. Ah, no es cierto. No, pues... Eh, hay que... Darle para abajo. No, no te bajes. Ah, déjate. Te enseño un truco, Ricardo. ¿Te dais lana? No. Aguas, 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 aguas. Aguas. A ver, puto. Ah, no alucines. Ah, está bien. ¿A dónde? Ah, está muerto. Calle cruel. Calle cruel. No. Ah, papá. Oh, sí, tomé. Mienta las puto. Ah, la ves. No. Ay, me dio corazón. ¿Qué pasa? Voy a tu... A tu de rescue. ¿A dónde fue? Acá. No. No. Pinche gas de mierda. ¿Qué onda? ¿A dónde fue? ¿A dónde estás? ¿Apareciste en la casa? Ah, pero es que voy por mis cotas. Ah, ya llegué. ¿Te mató? ¿Qué? No te escucho. ¿Recogiste mis cosas? Sí. ¿Dónde estás? Acá abajo. A ver, te vi. Dame mis cosas. ¿Dónde estás? Acá atrás de ti. Ah, ya te vi. ¿Saliste del suelo? ¿Vamos para el mundo normal o qué onda? Ah, que sea. Que nos va a dar para nuestras chicles esta cosa. Necesitamos un arco para bajar. No, no, no. Ay, ay, ay. A ver, ¿qué era tuyo? ¿Casera? Ah, pico. Todo era de hierro. Pico, espada. Ah, aquí no. Espérate. Tengo un asadoncito. ¡Sí! Ya, ya, si quieres, ya. Ah, también trae velitas. Antorchitas. Ah, sí, sí, me las quedó. Bueno, déjate, déjame la mitad. Sí, dame una mitad. Ya, vámonos. Oye, sí, como que sí costean más estas escaleras que las otras. ¿Qué? Es que en mi serie estoy usando esas escaleras de, pues sí, con escaloncitos. Y nada, se ve bien, es bien tardado. ¿No traes huesitos? ¿Huesitos? No. ¿Cuánto llevamos ya del capítulo? 26 minutos. Y, por ejemplo, con el glowstone hago qué? Hago... Échalo, préstalo. Pero acomódalo bonito. Pero préstalo. Ahí va. Bonito, K. O sea, que se vea este ético. Aferminado. Les digo que Minecraft saca la parte gay de alguien. Minecraft, en serio, saca la parte gay de los hombres. O sea, comprobado. Muy de... Ah, pues miren, yo quiero que se vea bonito. ¿Verdad? Mira. Mira. Madafaka. Rich. Leo. Mira. Ese 23. ¿23 de qué? De los hombres. Ponlo, yo qué sé, mira. Ponlo en el suelo. Ah, ok. Ponlo aquí en el suelo. Ponlo así, ¿no? Espérate, ponlo. Ah, qué va. Y aquí te vamos las antorchas. Ah, ok. Ya entendí. Háloquito, pues. Se rompe igual con la mano, sin... Con el pico o con la mano. No te da más ni menos. Ok. Y dales más consejos a la gentucha. Ah, pues qué. Yo quise algo para sus computadoras, para que cuiden en sus computadoras. Ah, sí, pues sobre todo eso de que... Les den mantenimiento, ¿no? Porque no les dan mantenimiento. Generalmente se les ocurre dar el mantenimiento hasta que ya la pobre, yo decía. Hasta que ya andan las últimas. Sí. Pues eso no se hace, gente. Eso no se hace. Ya ven, gente. Ya ven, gente. Vamos a ver que estamos poniendo bien. Bien guapis. Bien chulo. Y ahora, ¿qué hacemos en Richmond? Uno, dos, tres, cuatro, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. No se ponen aquí uno, aquí. Estuvo chido este capítulo, ¿no? Sí. Este capítulo lo vamos a llamar... El debate. El debate religioso. El debate religioso. O tu primera ida al infierno. La cual resultó muy mal. Te caíte. Sí. Me mató una lágrima. Bien, entonces vamos a dejar nuestras cositas en el baú. ¿Ya? Ya. Mirá, vamos otro. ¿Qué onda? Sí, no, ¿qué onda? Pues ya ando bien. Ya. Sí, pues hay que agarrar un tercero, ¿no? Porque luego para agarrarte con ganas está bien, cabrón. No, cabrón. Apenas de hacer un stream, no está de chido. Bien. Espérame, déjame, quédate mi armadura, quédate tu armadura. ¿Cómo se quita eso? La apretas así y ya te la sacas. ¿Ya? Ya. Es bien. Gente, no olviden suscribirse, no olviden dejar sus likes. No olviden comentar, no olviden apoyarnos, no olviden criticarnos. Nos vemos hasta la vista. Ok, cámara gente. Bye. Adiós.